En el mes de octubre, dedicado a nivel mundial a la concientización y sensibilización en la prevención del cáncer de mama y de próstata, Televisora TVP dio a conocer los pormenores de la Feria de la Salud de la campaña Porque te queremos, que este año se realizará el próximo 28 de octubre en la explanada de Expo Obregón. Durante la rueda de prensa, el gerente general de TVP, Jorge Leiva Lozano, destacó la responsabilidad social de la empresa y el deseo de que, al igual que en años anteriores, se unan esfuerzos para que esta enfermedad, que la será la familia, pueda ser atendida a tiempo. Nos hemos enfocado a organizar un evento de esta naturaleza a través de una campaña que se le conoce como Porque te queremos, en donde obviamente estamos invitándolos a todos a organizarnos, a hacer sinergia, como sociedad también, todo el mundo organizado, en ese sentido, buscando la manera de apoyar también a quienes menos lo tienen o puedan tener la capacidad de acceder a un estudio de esta naturaleza. Presentes estuvieron la enfermera María de Jesús Campo y Lizárraga, coordinadora delegacional de Enfermería en Salud Pública del IMSS, en representación del delegado del Instituto en Sonora, Miguel Jiménez Llamas, Jaime Ramírez Montes, de Comunicación Social del IMSS, el doctor Antonio Alvidres Labrado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Abel Morales Fierro, director del DIF Cajeme, en representación de la presidenta del DIF en Aolea de Félix, la doctora Carmen Suárez Lemus, coordinadora médica de la Unidad Móvil de la Clínica Fundación Beltrones y Herminia Ochoa, de la agrupación George Pepe Nicolau, quienes dieron a conocer los pormenores del evento, que este año cumple ocho años ininterrumpidos de realizarse. Bien emocionados porque cada año que se hace este evento, a nosotros se nos sube el número de pacientes que va porque se sensibiliza, se concientiza. Ahí se puso de manifiesto la importancia de incidir en la concientización de la prevención del cáncer de mama, así como del autocuidado, al ser cada vez más los casos detectados. Y es que actualmente en México, diariamente 800 mujeres fallecen debido al cáncer de mama. Porque realmente en vez de que las cifras vayan disminuyendo, se siguen disparando. Entonces nos ha tocado ver y yo creo que a todos tenemos un familiar, un amigo con algún problema de cáncer y es algo muy triste. Entonces esta actividad que ustedes están promoviendo y que estamos haciendo sinergias cada uno de los que estamos aquí, pues es con esta finalidad de que la gente tome conciencia, se pueda checar. Nosotros tenemos en el 2015 tuvimos 69 casos reportados por cáncer de mama. En el 2016 llevamos hasta esta fecha, el mes de septiembre, 34 casos. Ya esto es por todas las instituciones. Pues es la integración familiar, que una enfermedad como esta no venga a causar mayores problemas, ¿verdad? A la sociedad, a la familia en particular. Y DIFCA GEMES se une en esta ocasión, como siempre lo ha hecho a la campaña, Porque te queremos. Y en esta ocasión pondremos de parte del municipio 15 antígenos prostáticos y 15 de ultrasonidos mamarios que pues ya yo creo que ahí en la feria de salud algún médico o alguna persona en particular y a través de servicios asistenciales de que es un área que es de nosotros, pues se darán esos vales, ¿verdad? Para que ya pasen a algún centro de atención particular. En la próxima feria de la salud, las instituciones participantes entregarán vales para que las personas acudan a realizarse las mastografías o antígenos prostáticos en su clínica. Y en el caso de Fundación Beltrones, podrán realizarse los estudios en las mismas instalaciones. Importante a la hora de acudir es que las mujeres se presenten sin desodorante, perfumes o talcos. La cita es para que acudan tanto hombres como mujeres el próximo 28 de octubre a partir de las ocho horas a la feria de la salud de la campaña Porque te queremos en la explanada de Expo Obregón. Con imágenes y edición de Antonio Roa, informo María Celeste Rivera, las noticias.